Hola, mi nombre es Wendy Vera, soy cofundadora de la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel y asistí al evento del noveno encuentro de Bibliotecas Comunitarias y Populares del Libro al Barrio. En este evento fue maravilloso porque pudimos compartir nuestras experiencias como bibliotecas comunitarias, donde reconocimos el valor que tenemos en los territorios ya que somos espacios seguros para las niñas, los niños y toda la comunidad. También pude compartir mi historia personal ya que gracias a una biblioteca comunitaria pude crear esta otra que tengo ahora, pues crecí en entornos violentos y la Biblioteca Comunitaria me mostró que se puede construir con otras y otros desde lugares seguros, desde lugares no violentos y desde la paz territorial.